En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, debido a las circunstancias, por desgracia, ustedes no pueden venir a misa. Desde aquí la transmitimos para que ustedes se unen. Claro, no es igual, pero si no hay de otra, el hecho de unirse al sacrificio y tener el deseo de recibir a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, mediante la comunión espiritual, usted recibe muchas gracias y bendiciones. Ayer les hablé un poco de lo que es la providencia de Dios. Todos ustedes saben por lo que pasa de esta peste llamada coronavirus. Y bien, la gente tiene miedo, los gobiernos no saben qué hacer, o más bien hacen lo que piensan hacer bien. Bloqueado todo, hay muertos, hay contaminados, hay gente deprimida, confían en sus casas. Y bien, queridos hermanos, les dije ayer, lo repito, hoy, no tengan miedo, no tengan miedo, tomen las precauciones adecuadas, claro. Pero no tengan miedo, ¿por qué? Porque Dios es providencia. Dios es providencia y es importante saber esto. ¿Qué es la providencia? Y bien, esta providencia es el plan de Dios sobre la creación. La providencia de Dios es la sabiduría, la bondad y el poder de Dios ejerciéndose sobre sus criaturas para conservarlas, dirigirlas y conducirlas a su fin. Dios tiene poder total y absoluto sobre todo. Él mismo dijo, ni un cabello cae de su cabeza sin su conocimiento o su permiso. Respecto al hombre, en particular, es el mismo Dios descendiendo hasta nosotros, empleado en provecho nuestro sus atributos para procurarnos toda suerte de bienes y preservarnos de toda clase de males. Esto con miras a nuestra felicidad eterna, a nuestra salvación. Pues, nos ha creado para hacernos felices, dichosos, en el cielo para siempre. Es verdad que el pecado entra en el mundo y el pecado tiene sus consecuencias. Es Dios ejerciendo con nosotros, o déselo así, el papel de una tierna madre que no descansa hasta que vea a sus hijos tranquilos y dichosos al abrigo de todo peligro. En Isaías profeta 49.15 dice, Aunque una madre se olvide a su hijo, yo no me olvidaré de ti. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Está pasando lo que debe pasar cuando los hombres se alejan de Dios, niegan de Dios, desobedecen a Dios, y bien tienen problemas. Una persona, por ejemplo, que toma algo tóxico, necesariamente va a enfermarse, no hay de otra. El pecado es algo tóxico. Toda persona que desobedece a uno de los diez mandamientos de Dios, y bien se intoxica. Eso tenemos que saberlo. Adorar a Dios solo. ¿Cuántos fundan sus discrerigiones? Falsifican la palabra de Dios. ¿Cuántos usan el Evangelio por fines personales? Es herejía. Es pecado gravísimo. ¿Cuántos consultan brujos hechiceros? Es pecado gravísimo. ¿Cuántos toman a Dios por testigos de sus mentiras? Es pecado gravísimo. ¿Cuántos, cuando había misa? ¿Cuántos, cuando había misa, pudiendo ir a misa, van de playa, placer, discotecas, y paseo, y concurso deportista, y fútbol? Y no, es pecado gravísimo el día del Señor, tiene que santificarle. ¿Cuántos no honran a su padre y madre? ¿Cuántos dejan sus padres, abuelos, abandonados? ¿Y cuántos padres, después de haber pedido el bautismo de sus hijos, ni los mandan al catecismo, ni los instruyen, ni los educan? Es pecado gravísimo. ¿Cuántos fornican? ¿Cuántos viven en unión libre? ¿Cuántos viven en adulterio? ¿Cuántos pasan horas y horas mirando tonteras, películas malas y pornográficas y malas? Es pecado gravísimo. No matarás el quinto mandamiento, no matarás. ¿Cuántos hicieron abortos? ¿Cuántos mataron inocentes? ¿Cuántos pueblos oficialmente, por sus gobiernos, permitieron el aborto? ¿Hace lo pagan? Hace poco me dijeron que en Europa había un país que estaba al punto de hacer una ley de abortar hasta el quinto mes. Y vino coronavirus y tuvieron que esconderse y ya no promulgar una ley absurda de asesinato. ¿Es pecado gravísimo? ¿No matarás? Pecado gravísimo. ¿Cuántos matan? Y especialmente este pecado del aborto, es gravísimo pecado. ¿No harás juicios temerarios? Pecado gravísimo. ¿Matar por un mal ejemplo? ¿Cuántas mujeres se visten mal? Destapadas, minifalda y short, licra y planta, pantalón sensual y los pechos descubiertos para provocar el pecado. Pero es pecado gravísimo todo esto, es matarás, matan almas. Meso Señor dijo que se viva una mujer codiciándola, es adultero. Toda mujer mal vestida entra en esta categoría. No matarás juicios temerarios, dijimos, las borracheras, las drogas, es matar gente. No robarás, no mentirás, no desearás bienes ajenos, no codiciarás la mujer ajena. Todos esos pecados, sí, son causa de problemas. San Pablo dice, el sueldo, el salario del pecado es la muerte, muerte espiritual, muerte física. Mientras que el arrepentimiento atrae misericordia de Dios. Entonces, aprovechemos de esta situación para arrepentirnos los pecados, pedir misericordia al Señor, y ser pacientes, y Dios hará misericordia hacia el arrepentimiento. Es la gracia que pido por todos y cada uno de ustedes, y en la misa vamos a pedirla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.